Salud para la gente de mi tierra. Y uno de ellos nos pregunta, ¿qué vitamina es mejor para los pulmones? Recordemos que tomar ciertos suplementos dietéticos como Vitamina C, Vitamina D, Magnesio, Omega 3, Zinc y Selenio También puede ayudar a promover la salud pulmonar Especialmente entre aquellos con afecciones que afectan los pulmones Tales como el asma y cierta forma de cáncer Esperamos haberle respondido su pregunta Si usted gusta seguir o compartir nuestra página Para nosotros será un enorme placer Ayudarle a resolver sus dudas O inquietudes Que Dios me los bendiga No le decimos adiós Sino un hasta pronto